¿Han aumentado las denuncias? Ser sujeto realmente de derecho es conocer cuáles son sus derechos, que el niño y el adolescente conozcan cuándo se lo está vulnerando. Entonces, si nosotros desarrollamos eso fuertemente, después el niño, niña, adolescente va a saber que esa situación que está viviendo no es normal, no es común, sabe, no la naturaliza, sabe que es un daño para él y siempre va a tener algún lugar donde va a poder contar y va a poder decir. Este año dimos como un paso importante respecto al tema del trabajo más comunitario también. Tuvimos fuerte participación en los liceos, muy fuerte participación. Y también empezamos a hacer un trabajo en las localidades de Belén, Constitución y Termas de Alapey, a raíz de alguna noticia que no ha habido, que no se confirmaron. Por ahora no se confirmaron, pero bueno, ya empezar como a preparar a la gente para que, bueno, en todo caso, que no, ante a un hecho de esta característica, bueno, no se naturalice esta situación. ¿Estás hablando de abuso de menores, Rodrigo? ¿Cómo? ¿Estás hablando de abuso hacia menores en esa zona? Hablando de protección sexual, sí, que es uno de los temas que preocupa a nivel nacional de todo el país. No confirmados, me decías, porque faltaba un testigo, faltaba un empleo. ¿Por qué no se llegó a un...? No, 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 ahí se desarrollaron investigaciones, pero no se llegó a una... no sé si fue una cuestión que salió en los medios, sin sustento, pero nosotros, por ejemplo, no pudimos detectar una red de esas características, ¿no?, como se mencionaba en su momento. Así que, bueno, evidentemente, nosotros lo que pedimos, bueno, mayor compromiso de la gente, de los actores comunitarios.